Y ya estamos ubicados desde la plazuela de Antonio de San Jacinto, en donde ha dado inicio ya la transmisión del programa Chapinlandia. Un evento que ha organizado la Comisión de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Salcajá y la transmisión desde este lugar de TGW, La Voz de Guatemala. Este es el tema de Salcajá al ritmo musical de Marimba Municipal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.